Parlamento Nacional, la Simu Carta, Husi Tribunal Distrital, Dili, que hacía imunidad de Vice-Primero Ministro, Zer Reyes, que participa y ha julgamiento. Presidente de Parlamento Nacional, Aniceto Gutárez, informa, Parlamento Nacional, la Simu Carta, pedido, Husi Tribunal Distrital, Dili, que hacía imunidad de Vice-Primero Ministro, Zer Reyes, que participa y ha proceso de julgamiento. Aniceto Gutárez informa, Husi Tribunal Distrital, Dili, la hija relación con cargo no del miembro goberno, también caso no acontece, hija tiene Sanolubacoto. La Iglesia, cuando el Tribunal de Somai, el Tribunal de Somai, el Parlamento de Sidi, suspende la suspensa. La Iglesia, los deputados, los gobernadores de Sidi, cuando se trata de julgamiento de tribunales, la Iglesia, los casos de julgamiento, la suspende total. ¿Y el país es vicino? Sí, lo tratamos. Ahora, vamos a entender que el viceprimero ministro ahora tiene que suspender el tratamiento. Es una norma muy tendenciosa. ¿Y el Parlamento, la cima, si parte del tribunal en el país? Sí, la misma, pero el Parlamento, el proceso solo. En cuanto, y el orden de la Rua Nulo Racing, en septiembre, tiene en la región Rua, Rua Nulo Racing Rua. El Tribunal Distrital Dili realiza el juramento de la Rua Nulo Racing Rua y el Ministerio Público acuye el crimen de la fraude fiscal. El Ministerio Público, la compañía de San San Petrol Group, en la Rua Nulo Racing Rua, se despega la actividad económica y se despega el negocio de combustible en el vehículo. El Parlamento, el Tribunal Distrital Dili, se continúa el juramento de la Rua Nulo Racing Rua y la Rua Nulo Racing Rua y el Ministerio Público de la Rua Nulo Racing Rua y el Ministerio Público de la Rua Nulo Racing Rua y el Ministerio Público de la Rua Nulo Racing Rua. El presidente, el presidente José González Alvaro Maia, en la Argentina Núñez. En cuanto, acudiócesse la asistencia al presidente José Guterres de Arlindo Sánchez. Timóteo Guzmón, Elvira de Carvalho, RTL